De las dificultades nacen los milagros y sinceramente el día de ayer yo creo que el que tenía problemas de úlcera se le aumentó el problema porque el partido de verdad que fue bastante sufrido al final nueve jugadores, dos tarjetas rojas, un gol que fue el cuarto gol que se hace de una manera tan rápida en la Copa Suramericana y el primero para el Junior en un torneo continental. Entonces pasaron varias cosas, de igual ese abrazo al final para cobrar los tiros penalti dio confianza y seguridad a los jugadores y sin lugar a dudas se vieron unos goles muy bien cobrados.